Hola, bienvenidos a Migrantes, el programa semanal de France 24 sobre el Éxodo. Al movilizarse de un país a otro, los migrantes llevan consigo una herencia cultural, raíces que viajan con ellos y que tienen el poder de transformar. Una muestra de ellos se expone en el Museo de la Inmigración de París, en el que se exhiben 30 años de aportes que la migración dejó a las culturas urbanas de Londres y París. El cine y la fotografía reflejan la multiculturalidad poscolonial de los años 60, 70 y 80. Pero fue sin duda la música el medio ideal para consagrar los sonidos locales con aquellos más exóticos y lejanos. Veamos más en el informe de Natalia Plazas. ¿Qué sería de Londres y París sin el afrobeat de Fela Kuti, el ska de Desmond Decker o la canción argelina de Nora? 30 años de aportes musicales es lo que nos trae París-Londres Music Migrations. Esta exposición nos cuenta cómo la mano de la inmigración imprimió sus raíces en esas dos capitales europeas de renombre mundial. La inmigración ha aportado nuevas músicas, nuevas formas de vivir, de aprovechar la ciudad, y que finalmente transformaron a París y a Londres. Africanos, caribeños y asiáticos cambiaron las notas de las dos metrópolis, rock, reggae, punk o ska. Con ritmos locales y culturas ancestrales crearon nuevas identidades musicales. Un fotógrafo francés, Pierre Terrazon, hizo una serie de fotos muy hermosas en un club llamado Electric Ballroom. En él ya existían varias formas de breakdance. En Londres y París, la inmigración se instaló de forma diferente. Mientras en la capital gala los migrantes se replegaron a los suburbios, en Londres se asentaron en las zonas centrales, más baratas y desfavorecidas. La idea de este mapa es que muestre los lugares de la música como los clubes que emergen, porque había migrantes que se instalaron allá. Es por eso que encontramos más lugares de música negra en el centro de Londres. Pero los nuevos ritmos no solo abrieron horizontes a los locales, también sirvieron de caballo de batalla a los recién llegados. Si bien Londres y París han tenido procesos de inmigración propios, la lucha por la aceptación y la igualdad ha sido un factor en común en la que la expansión musical ha sido y sigue siendo fundamental. Otra exposición, pero esta en el Líbano, plasma la realidad del desplazamiento y la búsqueda de refugio de los migrantes en otro país. In Transit cuenta historias sobre el éxodo a través de cómics. Son 350 obras de arte de 37 artistas de 12 países, entre ellos sirios, alemanes y egipcios. En el emblemático Museo y Centro Cultural Urbano de Beit, en Beirut, se expone una colección de cómics e historietas únicas. Algunos de sus protagonistas aparecen ataviados con chalecos naranjas o vestidos con camisetas que revelan sus anhelos. Son historias de migrantes y refugiados, de sus temores del racismo, pero también de algunas memorias positivas de su viaje. Es una especie de medio artístico en el que pueden expresar historias de temas serios e importantes con los que el país está tratando o que están sucediendo en toda la región de una manera diferente a la forma en que generalmente recibimos la información. Para Diala, una artista siria, los niños fueron su inspiración. Trabajé en una serie de historias cómicas sobre la situación de los refugiados sirios. Me estoy enfocando principalmente en los niños que han perdido la educación y en cómo podemos apoyarlos para una educación alternativa. Los refugiados sirios en campamentos del Kurdistán iraquí y los llegados a una isla griega inspiraron la pluma de Daniel, un ilustrador alemán. Quiero presentarle a las personas que ven este trabajo, a los migrantes que conocí y espero que mis dibujos proporcionen una plataforma para mostrar a esas personas que conocí y tal vez puedan presentarse ante un público más amplio. Se trata de una realidad de la que muchos escuchan en noticias, pero que ven lejana. Es súper agradable verlo de esta manera a través de los cómics. Porque es muy personal y realmente se obtiene una visión muy personal de la interpretación de los artistas de toda esta situación, por lo que realmente me gustó. En definitiva, lo que resalta Intransit es el relato diferente y por medio de la cultura de experiencias que muchas veces no son contadas. En la actualidad de la música, el arte, el cine y otras demostraciones culturales son una mezcla de expresiones llegadas de otros países que demuestran lo importante de la migración en este campo. Y el dato de migración de la semana. 1.238 retornos voluntarios asistidos ha atendido la Organización Internacional para las Migraciones desde el 4 de noviembre de 2018. 52 de ellos son niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados. Ellos desistieron y manifestaron su deseo por regresar a sus países. Hasta aquí Migrantes de France 24. Seguiremos cubriendo la actualidad de la migración en América Latina y en el mundo en todas sus facetas. Los invitamos a comentar en nuestras redes sociales con el hashtag MigrantesF24. Siga con más información en France 24 y France24.com.